Hola, hola chicos de Sociedad Pilo, hoy tengo una invitada súper 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 especial, es una chica que participó en el desafío con una beca, estuvo estudiando además y pues quiere compartir su historia con nosotros porque nosotros también podemos y nosotros cumplimos nuestros sueños, así como ella. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Laura Santina Suárez, les cuento un poquito de mí, yo fui participante del desafío Superhumanos y esto fue un reconocimiento gracias a toda mi vida que he llevado como deportista y uno de mis principales sueños cumplidos gracias al deporte fue estudiar becada en la Universidad Nacional, ya soy arquitecta, entonces para toda la gente de Manizales que es pila, que es inteligente o que es deportista, para que se ganen una beca porque cuando ustedes empiezan a luchar desde chiquitos por estos sueños del deporte, de ser inteligente, de juiciosos, siempre vale la pena, entonces ser pilopaga y ser deportista también. Ay, perfecto, me encanta, muchísimas gracias y pues esperamos volvernos a ver. A ti.